Hola amigos del multiverso, bienvenidos a un unboxing más aquí en su canal. Tenemos en esta ocasión para unboxing y revisión la figura de Redcut basado en los cómics de los nuevos 52. Esta es la versión Black and White Ancent Edition de la línea The Gold Label de McFarlane Toys. Esta pieza es exclusiva de la tienda de Big Bad Toy Story y está limitada solamente a 7400 piezas. Vamos a sacarla de ahí para poder revisarla más a detalle. Quitando la cubierta principal podemos notar la versión de esta pieza que es a escala de grises o un gris con negro y un rojo resaltando lo que ha hecho el señor Tom McFarlane con las figuras de la tienda de Big Bad Toy Story como antes hacían algunas otras marcas con la tienda de Target. La figura cuenta con su propia tarjeta coleccionable que es una verdadera hermosura el arte de esta tarjeta y en la parte de atrás trae el número de pieza a la que pertenece y dice que está limitada a 7400 piezas. La figura es una verdadera hermosura, el detalle de esculpido es realmente soberbio, es una verdadera chulada de esta pieza, es de lo más coqueto que ha hecho Tom McFarlane en cuanto a esculpido se refiere. El detalle del casco es una verdadera chulada y la jaqueta está totalmente espectacular. En cuanto al detalle del logo en el pecho en rojo realmente luce muy espectacular y se nota muchísimo más en esta escala de grises. En la parte de abajo tampoco pierde detalle e inclusive trae ahí las pistoleras pero sin algo para rellenarlas lamentablemente por lo que exige ahí DC Comics para esta marca. En cuanto al detalle de articulaciones realmente no es tan malo como parece, la chaqueta sí le quita un poco de movimiento pero realmente las articulaciones son las clásicas de la línea de McFarlane Toys y tiene algo así como un buen movimiento. La cabeza se limita ahí un poquito pero realmente podemos lograr buenas postes. Son aproximadamente 18.5 centímetros de altura lo que tiene esta pieza lo cual es totalmente comprendible para esta misma. Realmente es una verdadera joya esta pieza, es uno de mis moldes favoritos que ha hecho Tom McFarlane. Realmente se ve el trabajo y las ganas que le puso a este personaje pero imagínatelo simplemente ahí con unas armas se vería totalmente espectacular. La pieza se veía aún más soberbia de lo que es ahora y si las hubiera hecho en rojo sería una verdadera locura esta pieza. Aún así es una pieza totalmente espectacular y es una pieza que no duró más de 5 minutos en la tienda y se agotó, algo que no pasa con muchas piezas de esta línea Ascent Edition que el señor Red Hot vino a romper ese esquema. Bien amigos de esta manera terminamos el unboxing y revisión de esta bella pieza. Déjame por acá en los comentarios qué te pareció y si realmente crees que era necesario volver a sacar esta pieza. Espero les haya gustado el video, si fue así no olviden dejarme su like, recuerden suscribirse al canal y activar la campanita para recibir las notificaciones de los próximos videos que estaré realizando. Nos vemos hasta la próxima.